En esta clase aprenderemos a cómo cambiar el icono de nuestra aplicación, ya que el icono que nos ofrece Android Studio por defecto, vendría a ser el que están visualizando a continuación. Entonces para realizar el cambio, se van a dirigir al recurso de esta clase, y yo les dejaré junto el siguiente icono. Procederán a copiarlo, como siguiente paso van a dirigirse a una unidad de su ordenador o laptop, yo en este caso me dirijo al disco C, y por aquí voy a crear una nueva carpeta, la cual se llamará icono-agenda-app. Muy bien, abrimos esta carpeta y pegamos nuestro icono. Muy bien, ahí lo tenemos, hay que recordar bien la ruta. Como siguiente paso, vamos a dirigirnos a la carpeta de recursos, damos un clic derecho en la carpeta de Ovolts, seleccionamos New, presionamos en Emails Assets, y a continuación se va a abrir este cuadro. Vamos a seleccionar en este icono, el cual nos permitirá abrir el explorador de archivos, y como bien recordarán, yo creé una carpeta, la cual se llama icono-agenda-app, dentro de la unidad C. Entonces, vamos a ubicar esta carpeta, desplegamos, y aquí deberíamos encontrar nuestro icono. Lo seleccionaremos, y presionamos en OK. Muy bien, como siguiente paso, tenemos por aquí el campo nombre. Este sería el nombre por defecto, el cual ya se encuentra en uso, es por ello que aparece esta alerta. Entonces, vamos a borrar, y vamos a asignarle un nombre diferente, el cual será icono-agenda-app. Perfecto. En la parte derecha tenemos una previsualización, de cómo se va a visualizar nuestro icono, con diferentes formas que tiene un icono dentro de Android. Vamos a localizar esta opción, la cual se llama Resize, y ustedes con este puntero, van a poder ajustar el tamaño de ese icono. Yo lo dejaré en un 53%, y como pueden apreciar, el fondo es de color verde. Para cambiarlo, nos dirigimos a Background Layer, seleccionamos Color dentro de Asset Tie, y a continuación se va a habilitar este cuadro. Presionamos, y vamos a seleccionar el color blanco. De esta manera, nuestro icono se aprecia mucho mejor. Muy bien, esto sería todo, presionamos en Next. Nuevamente tenemos una previsualización de ese icono, y presionamos Finalizar. Hemos implementado entonces ese icono dentro de la carpeta MicMac, y vamos a finalizar dirigiéndonos a nuestro manifest, ya que aquí tenemos dos propiedades que hacen referencia a los iconos. Vamos a borrar icono Launcher, y aquí llamaremos a icono Agenda App, muy bien, y por aquí llamaremos a icono Agenda App Round. Pueden notar cómo es que ha cambiado ese icono. Muy bien, cerramos esto. Vamos a ejecutar la aplicación para visualizar cómo es que ha cambiado nuestro icono. Muy bien, entonces salimos de la aplicación, y de esta manera hemos cambiado exitosamente el icono que tendrá nuestro proyecto. De esta manera estamos culminando con la clase.